Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Tan ajeno como promio La propiedad Tú y el otro Tú Yo Soy lo que Soy yo Eso Es de Nosotros Ni Tuyo ni mío Ni mío De todo Y de nadie Se Reparte Y se escoge Nunca Fuimos mal criados Mal criados Pues nadie Nos crió Nos criamos solos Y entonces nos criamos Y entonces nos dejamos Y 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 nos dejamos Tan ajeno, como propio, la propiedad, tú y lo que crees, yo y lo que soy, yo y yo y yo. Y es que es de nosotros, ni tuyo, ni mío, ni mío, de todos y de nadie se reparte. Nunca fuimos ni malcriados, pues nadie nos crió, nos criamos solos y nadie nos crió. No es de nosotros, ni es de nadie, sabemos lo que no se sabe, no se amaron ni creamos ni cabezas. Porque dame, dame el conocimiento, si no sé, tal vez me arrepiento. No es de nosotros, ni es de nadie, sabemos lo que no se sabe, nos dejaron y criamos sin saber por qué. No es de nosotros, ni es de nadie, sabemos lo que no se sabe, nos dejaron y criamos sin saber por qué. ¡Suscríbete al canal!